Gracias, Hashem, por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá, muy contenta de esta oportunidad que me dan para poder presentarme a todos ustedes, de poder compartir esta experiencia, de poder compartir estas terapias que nos hacen tan bien, nos ayudan, sobre todo en este tiempo, en que son esenciales estas terapias para poderlas llevar a la práctica. Así que yo muy contenta. Gracias, Claudia. Gracias también a Hashem, a la profesora Aurora también, por enseñarme y por enseñarnos estas técnicas para poderlas llevar también a la práctica, tanto para nosotros como nuestra familia y también a todas las personas que lo solicitan y lo necesitan. Así que yo en esta oportunidad le doy la bienvenida a todas ustedes las que me están acompañando en esta oportunidad. Buenas noches y buenas tardes también, porque sabemos que hay otros lugares conectados, México, por ejemplo, Perú, Vancouver, ¿sí, Claudita? Y Argentina, no sé si estará por ahí. Bueno, pero un abrazo a todas, un abrazo a todas, a todas, porque todas somos una sola. Así que muchos cariños, muchos cariños y que nos unamos en esta noche, en esta noche o en esta tarde, en pura luz, en pura armonía, para poder juntas, todas juntas, unidas, resplandecer en armonía y poder enviarle amor a todo este universo que tanto lo necesita. Así que quiero compartir un trabajo con ustedes y ante todo, igual quiero presentarme, para los que no me conocen, soy Magdalena Ceballos Puente, soy mamá, pertenezco al área de la salud convencional, muy feliz de estar ahí trabajando. Y también soy terapeuta, terapeuta complementar e integrar. Hago terapias también en forma independiente, trabajando con herramientas técnicas, como por ejemplo, las flores de Bach, que son flores energéticas vibracionales, y aplicando también el EFT, la meditación y los registros akásicos. Y así también otras herramientas más que las he llevado a la práctica y le han dado resultado a las personas. Bueno, y por eso quiero compartir con ustedes todo esto, que es amor, solamente amor. Bueno, el objetivo de esta sesión, de poder realizarlo frente a ustedes, es traer paz, es traer paz a este momento presente. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos viviendo un momento en que estamos tan sumidos muchas veces en el pasado, ya recuerdos, o situaciones que no han ocurrido, o estamos también sumidos en el futuro, que no sabemos lo que va a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestra mente se dispersa, y en estos momentos sentí de poder hacer esta terapia, poder ayudarles, y también, entre todas, poder traernos al momento presente, en un ratito, ya traer paz a nuestro momento presente. Y ese es el objetivo de hoy día. Y aplicándolo con EFT Tapping, que es una técnica que se llama liberación emocional, para las personas que no lo conocen. Este es un trabajo, el tapping, es un trabajo que se realiza muy similar a la acupuntura. Son golpecitos que se van a ir dando en algunas partes de nuestro cuerpo. Y yo las voy a invitar a las personas que están por primera vez, que me sigan. Sigan solamente la secuencia. Lo vamos a ir acompañando con unas frases que se trata principalmente, primero reconocer ese estado, y después el poder liberarlo. Así que síganme con confianza esta secuencia, y con toda la energía de amor y unidad en estos momentos. Porque así es EFT, unidad, y todas somos unidad. Así que vamos a comenzar. Se apagó tu micrófono. Sí, ahora sí. No se escucha. Se apagó tu micrófono, Magdalena. Reinícialo, por favor. No, no, en el computador. Ahí, hola, hola. Sí, ahí está perfecto, sí. Sí, ya. Entonces, las invito a que podamos hacer corrección energética. Vamos a ir al punto sensible, ya. En la parte superior izquierda, nos vamos a hacer unos masajitos primero en forma de círculo hacia adentro. Vamos a relajar nuestro cuerpo, vamos a liberar esas tensiones del día, ya, tratemos de que nuestras piernas se relajen, que se apoyen en el suelo, nuestros pies, las plantas de nuestros pies, conectándonos también con el suelo, con la madre tierra en este caso. Ya, entonces empecemos a hacer ese circulito hacia adentro, respirando a través de la nariz, exhalando a través de ella también, ya. Primero hacia adentro, masajitos hacia afuera. Ahora nos vamos a dar golpecitos debajo de la nariz, con el dedo índice y medio, nos vamos a golpear aquí debajito. Eso, muy bien. Ahora vamos a colocar nuestra mano como un puño, ya, ahí, como un puño. Y nos vamos a golpear aquí, en el timo. Vamos a hacer tres golpecitos. Uno, dos, tres. Ahora vamos a dar unos golpecitos en las muñecas, en ambas muñecas. Primero en una muñeca, ya. Ahora en la otra muñeca. Debajo de la muñeca. Ahora nos vamos a hacer unos golpecitos en una pierna. Primero, cuatro dedos sobre el tobillo. Si alguien está embarazada, no realizar este ejercicio, por favor. Primero en una pierna. Ahora en la otra pierna. Ya. Ahora nos vamos a la cabeza también. Golpecitos sobre la nuca. Por toda nuestra cabeza. Debajo de los oídos, perdón, detrás de los oídos. Detrás de la cabeza, en la nuca. Por todos lados. Y vamos a llevar las palmas de las manos al centro de nuestro corazón. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a respirar profundamente a través de la nariz. Las vuelvo a invitar a poder volver a respirar. Con respiraciones suaves y profundas. Una vez más. Inhala. Y exhalas. Y relajas. Mantén tus ojos cerrados. Y conéctate con tu respiración, con la sensación también de tu cuerpo. Ahora abran muy suave sus ojos. Vuelvan al momento presente. Si alguien quiere compartir algo. Ya. Que quiera decir algo sobre este ejercicio. Le invito a que abran sus micrófonos. Y puedan compartir. Bueno. Entonces vamos a continuar. Y las voy a invitar a hacer un tapping. Este va a ser un tapping que nos va a ayudar a traernos el momento presente. Conectarnos con la paz. Con nuestra paz interior. Ya. En el cual después nos vamos a conectar con una meditación que les traje. Con la que vamos a compartir. Que es la meditación mindfulness. Ya. Que es un momento presente. Me gustaría que se conectaran en estos momentos con alguna situación que puedan estar pasando. O que puedan haber pasado. Ya. Y que les genera muchos pensamientos. Muchas preocupaciones. Me gustaría que se conectaran con esa emoción. Ya. Y lo puedan traer aquí a la realidad. En el momento. Ya. Para poderlo trabajar. Con este tapping. Entonces vamos a conectarnos con nuestra paz. Vamos a sintonizar con esa situación. Ya. Y las invito. A tocar punto sensible. Aquí. Punto sensible. Primero hacia adentro. Luego hacia afuera. Respiraciones suaves. Inhalando por la nariz. Y exhalando a través de ella. Y repitiendo conmigo esta frase que dice así. Yo elijo la paz. Elijo la armonía. Elijo confiar en mí. Elijo soltar todas las cargas. Problemas. Elijo soltar el pasado. Me permito soltar. Aquí y ahora. Inhala profundo. Y exhala. Vámonos al inicio de ceja. También con golpecitos. Y dice así. Soltar el pasado. Al lado de la ceja. Solta el pasado. Bajo la nariz. Dejo las cargas. Mentón. Suelto las cargas. Clavícula. Libero situaciones del pasado. Que ya no me aportan en nada en mi vida. Bajo el brazo. 10 a 15 centímetros bajo el brazo. Bajo la exilera. Dice así. Repitan conmigo. Libero situaciones del pasado. Bajo el busto. Me permito soltar. Y así poder liberar. Respira profundo. Exhala. Muy bien. Ahora nos vamos a ir al punto karate. Aquí al costado de la mano. ¿Ya? Y vamos a hacer golpecitos también con los dedos. Y repitiendo conmigo. Diciendo así. Aunque no sepa cómo soltar. Aunque no sepa cómo soltar todo esto. Me acepto completa y profundamente. Aunque no sepa cómo soltar todo esto. Me acepto completa y profundamente. Aunque de verdad no sé cómo soltar esto. Pero me acepto completa y profundamente. Vámonos al inicio de ceja. Con golpecitos. Suelto. Libero. Dejo el pasado debajo del ojo. Dejo el pasado. Bajo la nariz. Suelto el miedo. Libero el miedo. Mentón. Dejo ir el miedo. De angustia. Lo libero. Libero todo miedo. Clavícula. Dejo ir el pasado. Dejo ir el pasado. Fue una compañía constante. Y me acompañó por mucho tiempo. Bajo el brazo. El miedo. La angustia. Ha estado mucho tiempo acompañándome. Debajo del busto. La incertidumbre. El no saber qué va a suceder. Me ha acompañado hace mucho tiempo. Respira profundo. Exhala. Dedo pulgar. En la puntita del dedo. Nos vamos haciendo golpecitos. En el dedo pulgar. Dedo pulgar. Y dice así. Agradezco. Agradezco al miedo. A la angustia. Porque me supo cuidar y acompañarme. Y también me puso en alerta. Dedo índice. Agradezco al miedo y angustia. Ya no lo necesito. Dedo medio. Me permito liberar y dejar ir. Dedo anular. Por debajo del dedo anular. Libero y dejo ir. Dedo meñique. Por dentro. Libero y dejo ir. Vámonos al inicio de ceja. Elijo sintonizar. Con la más alta frecuencia. Elijo sintonizar con la más alta vibración. Con la alegría, la paz que está dentro de mí. Bajo nariz. La paz está dentro de mí. Mentón. Acepto la paz. La abrazo. Clavícula. Me permito sintonizar con la paz. Y liberar todo lo que yo. O lo que ya no me sirve. O no me aporta. Bajo brazo. Cada órgano en mi cuerpo. Se llena de alegría y paz. Y resplanteza en luz. Bajo el busto. Sintonizo con alegría. Dedo pulgar. Sintonizo con la armonía. Dedo índice. Sintonizo con la paz. Dedo medio. Sintonizo con alegría. Dedo anular. Por debajo. Sintonizo con la paz. Dedo meñique. Sintonizo con el amor. Sintonizo con el amor universal. Sintonizo con la paz. Respira profundo. Exhalas. Y relajas. Vámonos al inicio de ceja. Expando esta alegría Al lado del ojo Expando esta energía Bajo el ojo Es una energía renovada Bajo nariz Resplandezco luz Y elijo disfrutar esa luz Mentón Permito la paz Clavícola Elijo la paz Bajo brazo Elijo la paz De verdad elijo la paz Y la abrazo Bajo busto Acepto la paz Inhala profundo Exhala Lleva tu mano La palma de tu mano Al centro de tu pecho Y entre el dedo meñique Y el anular Hay un espacio aquí Y comencemos también a tocarnos ahí Porque igual hay un punto Un meridiano Y dice así Repitamos Expando esta energía Le expando en mi vida A mi familia A mi hogar Y a todas las personas que me rodean A mis amistades A las plantas A los animales Al agua Al aire Cerra tus ojos Abre tus ojos Mira hacia un lado Sin mover tu cabeza Solamente los ojos Mira hacia un lado Hacia el piso Lo más que puedas Primero a un lado Ahora hacia el otro lado Hacia un círculo Hacia un círculo Grande Primero por un lado Con tus ojos Luego por el otro lado Un círculo Grande 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 Tararé una canción Cuenta hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tararé una canción Vámonos al inicio de ceja Amo la paz Yo soy paz Al lado del ojo Yo soy amor Yo soy luz Debajo del ojo Yo vibro en luz Y la luz me protege Yo soy amor Debajo de la nariz Yo soy energía Y provengo de la energía De la más alta vibración Debajo en el mentón Soy paz Clavícola Soy luz Y me conecto con la paz Con el amor Y con el agradecimiento Respira profundo Exhalas y relajas Ahora lleva las manos Al centro de tu pecho Y cierra por un segundo Tus ojos Y conéctate Con la sensación Que te ha generado Este trabajo Respira Muy suave Muy suave Sin sobre exigir Y disfruta este momento Y solo agradecer Si tienes agua Puedes tomar agua Y puedes ir abriendo suavemente Tus ojos Las invito Si alguien quiere compartir Qué le ha parecido este ejercicio Si ha sentido algo Alguna conexión Si ha sentido el relajamiento La paz Yo Yo Magdalena Magdalena Sentí relajación Sentí paz Tú sabes que vengo de un problema muy fuerte 15 días en el hospital Por COVID Y Hipertensión Y diabetes Muy alta Y si me está relajando Me está relajando Porque Necesito relajarme Necesito olvidar este momento Tan fuerte Y tan difícil Que pase Que no se lo desea A nadie A nadie se lo desea Si ¿Por qué necesito relajarme? Porque Me quedé En la paranoia Si Me quedé psicótica Con miedo Con angustia Con mucha angustia Porque 15 días encerada Sin ver a mi familia Con solo dos videollamadas Y solo pensar en mis nietas En mi familia En mi En mi Hermana En mi esposo Como estaban Pensando en mi Angustiados Preocupados Porque No fue fácil El proceso médico En el que estuve Si Me sentí muy aislada A pesar de que había mucha gente Enfermeras Doctores Pacientes 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 más graves Que yo Me sentía yo sola Magda Pero mira Gracias a Dios Al cielo Ya muchas Hay muchas oraciones Salí adelante Ahorita Ahorita nada más Si viene otro golpe fuerte En mi operación De la rodilla Pero este Voy a aplicar Las técnicas De meditación De relajación Como lo que nos estás enseñando Para tranquilizarme Y que todo salga bien Porque también Va a ser un golpe muy fuerte En mi En mi cuerpo En mi salud Porque son las dos viernes Tengo Tengo gonatrosis Grado 4 Ya Es hueso con hueso Y ahorita son dolores Muy fuertes Si Estar tomando Pastillas Y pastillas Y pastillas Y pomadas Y pues Tengo que empezar A hacer Más o menos Ahorita mi vida Como ves Ahorita Me quedo sola Porque mi esposo Se fue a trabajar Y pues yo tengo que hacer Sola todo Hasta mi prueba de azúcar Hinchame yo Inyectar mi insulina También Cosa que Pues en mi vida Lo había hecho Entonces ahorita Tengo que afrontar Enfrentarme A muchas cosas Para mi bien Que pues nunca Los había hecho ¿No? Si luego no puedo hablar Es porque También Sufrí De un infarto cerebral Hace Un poquito más De dos años A ver Tengo secuelas Y cuando me estreso Y me emociono mucho Me es difícil Luego hablar Bueno Te envío Te envío Un abrazo A la distancia Querida Mayra Gracias Igual te envía El mensaje Asem Eres una mujer Luchadora Y por eso Estás acá Y yo sé Que todas las personas Que estamos acá Te enviamos mucho amor Y un abrazo gigante ¿Ya? Y confiar Tener fe Y bueno Y qué bueno Que puedas estar acá Compartiendo con nosotras Y poder practicar Estas técnicas Que ayudan tanto También para Tranquilizarnos Tranquilizar nuestra mente Y poder conectarnos Con nuestro cuerpo Y saber que somos energía Y que todas estamos unidas En estos momentos También Para enviar energía A todas las personas Que también lo necesitan Y esta es una gran experiencia Gracias por compartir Tu experiencia Querida Magda Después nos vamos a comunicar En otra oportunidad ¿Ya? Claro que sí Muchas gracias Un abrazo muy grande Muy grande Entonces vamos a Si alguien más Quiere compartir algo Yo Yo sí Atendí un tema Que me Que me Estaba preocupando Mucho Como que ya traía Varios días Y Y pude Soltarlo Y después Recuperé la paz Y pude sentir Y quedé muy relajada Muchas gracias Qué bien Gracias Qué bien Esa es la idea Que se puedan conectar Con su cuerpo Con su mente Con su espíritu Porque somos energías Lindas Unas energías preciosas Y de eso se trata Iluminar Y conectarnos Con estas Con estas técnicas Maravillosas ¿Cierto? Así que gracias por compartir ¿Alguien más Les gustaría compartir? Gracias por este espacio Porque fue Muy agradable Veníamos del repaso Y llegamos acá Grato Así que gracias Me encantó Como siempre Tiene una energía exquisita Fue un regalo Que lo están mirando Todo el mundo Está como país A dormir ahora Vigalitos Pero todavía No se pueden ir A dormir No me vayan A dejar sola Aquí Porque Les traje Una meditación Lo que hay En este momento Gracias Gracias A ti también Magdalena ¿Me escuchas? Sí Me escucho Bienvenida Eliana Sí Yo quiero agradecerle Muchísimo Por su sentir De ayer Porque yo vengo Con algo muy doloroso De hace muchos años Yo y mis hijos Es algo que no Hemos podido superar Entonces Cuando usted Me habló Ayer Yo decía Que divino Es mi Dios Que puso Esta persona En mi camino Porque Ahora Lo siento Me ha ayudado Mucho El llegar A recordar Eso Y tratar De que esto Se vaya Me va a ayudar A mí Va a ayudar A mis hijos Así que Les agradezco Mucho Por haberme invitado Y que Dios La siga bendiciendo Para que siga Ayudando A mis personas Muchas gracias Muchas gracias Eliana Por estar acá Por estar acá Porque Habemos muchas personas Que también Trabajamos En esto En hacer terapia Y en ayudar A los demás Y todas Tenemos esta Maravillosa Oportunidad De poder Ayudar A las personas Y todas Las que están acá También están Aportando Ayudando Y a escuchar Y no tengo duda De eso De que también Todas ellas Que están acá Le están enviando Mucha energía Porque son personas Maravillosas Que estamos En este camino ¿Ya? Y con humildad Yo digo También Gracias Por haber confiado Y haber aceptado Esta invitación Gracias Entonces Ahora yo las voy a invitar Cariñosamente A que podamos Hacer una meditación Magdalena Espinosa Que la paz Este con Gracias Que la paz Este con Todas ustedes Bendiciones Dice Magdalena Espinosa Gracias De eso se trata Este espacio De brindarnos Compañía Apoyo Amor Ya Unidad Entonces vamos a Las voy a invitar Ahora Si tomaron agua Me gustaría Que se sentaran O que si estuvieran Acostadas Pudieran colocar Su espalda recta Las manos Relajadas Ya Las manos De sus palmas Hacia el cielo Las manos Apoyadas Sobre sus rodillas Y esto Se necesita De mucha conexión Ya Es un trabajo De mucha conexión Con nuestro cuerpo Dejar un poquito Esos pensamientos Ya Que están repetitivos En nuestra mente Dejarlos un poquito Ahí Que descansen Y poder empezar A conectarnos Con nuestra mente Ya Con nuestro corazón Y calmar Esos pensamientos Entonces Las invito A poner Su espalda recta Ya O si están Acostadas También Las manos Relajadas Con las palmas Hacia el cielo Relaja Los muslos Relaja Las palmas También Relaja Los hombros Y empieza A cerrar Suavemente Tus ojos Inhalando Muy suave A través De tu nariz Y exhalando A través De ello Si te es Incómodo En respirar Solamente A través De la nariz También Inhalas Por la nariz Y exhalas Por la boca Y comienza A conectarte Con tu respiración Nos vamos A conectar Con el momento Presente Cerrando Muy suave Los ojos Respirando Inhalando Y exhalando Llevando Tu atención A la respiración Inhala Y exhalas Empieza A relajar Tu entrecejo Tus párpados Tu rostro Mandíbula Relaja Relaja Tu boca Tu cuello Relaja Tu boca Tu lengua Tu garganta Inhalas Y exhalas Si vienen Pensamientos Solamente Observa No crees Con ellos Solamente Observa Sus pensamientos Y te vas A imaginar Una nube Que viene Pasando Frente a ti Y que ese Pensamiento Se sube A esa nube Y que se Empieza A retirar Si hay Algún Ruido Externo Solamente Observa No te sientas Vuelves De nuevo A tu respiración Inhala Profundamente Y exhalas Comienza A relajar Tu cuello La garganta Relaja La cabeza El cabello Manos Relaja Cada dedo De tu mano Ahora Observa El centro De tu pecho Inhala Profundamente Y exhalas Muy suave Soltando Cada tensión De tu cuerpo Si tienes Algún nudo En tu espalda Inhalas Y exhalas Y relajas Empieza A soltar A relajar Libera Ese estrés Libera La tensión Preocupación Si hay Una preocupación Que sucedió Hoy día O días Anteriores Observa Eso ya pasó Observa Inhala Y exhala Observa Tu diafragma Tu plexo Solar Bajo El ombligo Continúa Inhalando Y exhalando Lleva Tu atención A la espalda A los Homóplatos La columna A tu Tu columna Vertebral Y comienza A soltar Cada tensión De tu espalda Si tienes Algún dolor Pesos Como que te cargaran La espalda O los hombros Observa Observa Inhala Y exhala Y siente Como eso Empieza A disminuir Relaja Relaja Tus caderas Relaja Tu pierna Derecha Y tus Pierna Izquierda Relaja Tus muslos Tus muslos Izquierdo Y derecho Relaja Las rodillas Ambas Rodillas Pantorrillas Relaja Tus pies Cada dedo De tus pies Realiza Una respiración Profunda Y exhalas Y relajas Tu cuerpo Está Relajado Y conectado Con este momento Con el aquí Y el ahora Te invito A que lleves La atención A tu respiración En una forma Muy sutil Observando Tus fosas Nasales Sintiendo Como el aire Entra a través De tu nariz Y como sale A través de ella La temperatura La intensidad Como pasa A través De tu garganta Observa Los movimientos De tu pecho Como se expande En cada inhalación Y exhalación Nos conectamos Con la sanación De la paz La calma En el corazón Nos conectamos Con la gratitud Con el amor Que está Dentro De nosotros Y en cada Uno De nosotros Te invito A que lleves Las palmas De tus manos Al centro De tu corazón Y observas Y conéctate Con esa divinidad Que está Dentro De ti Que es el amor Y que se expanda Este amor Maravilloso Por cada uno De nosotros En cada Vértebre Y comencemos A iluminar Y que esta energía Se expanda En esta hora Con todas las personas Que estamos acá Para que vayan a ayudar A todos los que lo necesitan A todos aquellos Que están pasando Dificultad Enviando amor Y agradeciendo Al universo Por esta hermosa oportunidad Le envío Un abrazo A cada uno Inmenso Gracias por estar aquí Y expandamos En unión Esta energía De unidad Inhala Y exhalas Y observa Tu respiración Cuando te sientas preparada Puedes ir abriendo Puedes ir abriendo tus ojos Muy suave Y conectándote Con el momento presente Con el aquí y el ahora Y abrazar La paz Gracias 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 Gracias.